¿Mi minas pagó viáticos de personas para participar de marcha en Bogotá promovida por Petro? Este miércoles 27 de septiembre se desarrolló en todo el país la marcha promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Este miércoles 27 de septiembre se desarrollaron en las principales ciudades del país una marcha que promovió el propio gobierno de Gustavo Petro para encontrar respaldo a las reformas sociales que se tramitan ante el Congreso. Sin embargo, hay preguntas frente a una posible estrategia del Ministerio de Minas y Energía para llevar a personas a las marchas que se realizaron en Bogotá. La entidad decidió realizar para este mismo día, en horas de la mañana, la Asamblea Popular de Energía, un evento que contó con la participación de varias organizaciones y comunidades que llegaron a la capital desde otras regiones del país y que se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional. Al final del evento, el ministro de Minas, Andrés Camacho, hizo una invitación a los participantes de esta asamblea. Con esto quiero finalizar que ustedes también en la autonomía puedan movilizarse hacia el centro de la ciudad donde el presidente de la República, Gustavo Petro, va a intervenir. Blu Radio además conoció otros videos en los que se ve a los representantes de las diferentes organizaciones que asistieron a la asamblea reunidos con un funcionario del ministerio para establecer las listas de las personas que asistieron y así responder por los viáticos con los que llegaron a la capital. Allí hablan las personas que no vinieron y de otras que estaban encargadas de hacer que las personas llegaran y de los viáticos por lo que al parecer tiene que responder el ministerio de Minas. Las dudas que surgen es si la entidad aprovechó para realizar su asamblea con asistencia de ciudadanos provenientes de otras zonas del país el mismo día de las marchas en respaldo al gobierno. La respuesta del ministerio de Minas. Frente a esta situación, el ministerio señaló que realizó la primera asamblea nacional de usuarios de energía y servicios públicos en Bogotá como respuesta a las millones de quejas de los usuarios por las altas tarifas y la deficiente prestación en todas las regiones del país. Nosotros apoyamos la realización de la asamblea. Allí tuvimos una participación y apoyo a este comité que surgió ayer. De resto hace parte la autonomía de las organizaciones sociales, ambientales, culturales de todo el país que creemos que en el marco de la democracia se ha movilizado, explicó el ministro Andrés Camacho.